La fortuna invertida nos habla también de haber tomado ciertas decisiones que quizás alimentamos mucho un espacio en el que tendríamos que ser más dual, si vamos a encapsular las dos cosas, nuestras dos decisiones, nuestras dos perspectivas, que lo hagamos desde la virtud del poder reconocer también nuestros propios errores, de poder analizar las cosas. Hola, mi nombre es Karen, soy tarotista en Comunidad Fénix y hoy me voy a estar acompañando para hacer la lectura a los y las del signo Virgo para este mes de febrero. Vamos a sacar tres cartas para hacer un pequeño panorama de lo que puede llegar a estar sucediendo y lo que ya pasó. El tarot que estoy utilizando es el tarot egipcio, este mazo tiene los arcanos menores y los arcanos mayores, es un mazo completo. Así que, bueno, vamos a sacar tres cartas para Virgo. Obviamente que si este mensaje que vamos a dar ahora no te llega a resonar, sentís que no es para vos, simplemente tenés que dejarlo ir. Pero también en el caso de que si te haya resonado, que alguna parte te haya interesado, nos sirve mucho que nos dejes un comentario abajo en la cajita de comentarios. Y obviamente que si te gustó le des like y te suscribas para ver la próxima tirada para tu signo. Nosotros hacemos esta tirada de cartas todos los meses y vamos rotando quizás a veces entre nuestras compañeras porque como ya te digo somos una comunidad. Y bueno, también si te suscribís obviamente vas a estar enterado de todo lo que vamos a ir subiendo. Así que bueno, vamos a sacar tres cartas para Virgo. Tres cartas para Virgo. Bien. Bien, la primera carta que nos sale acá es la carta de la duplicidad, ¿sí? Es el número 49. A mí me gusta agregar qué pequeño significado tienen los números de cada carta, ¿sí? En este caso sería el 4 y el 9, ¿sí? En la numerología el 4 simboliza los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua. Y el 9 habla de los nueve meses de gestación, ¿sí? De el fruto. No trata quizás exactamente de un bebé, sino que habla también un significado un poco más todavía espiritual en el que refleja lo que nosotros venimos gestando, lo que nosotros venimos alimentando, algo que está creciendo dentro nuestro, ¿sí? Puede ser así un sentimiento, puede ser un presentimiento, puede ser una sensación que venimos alimentando. Y, bueno, esta carta, ¿sí? Me salió invertida. O sea, salió así cuando yo la saqué de mazo. Hay personas que utilizan las cartas invertidas y personas que no. Yo en mi caso lo utilizo porque cuando me regalaron este mazo así se utilizaba, así que sigo con ese orden, digamos. Bien, la carta de la duplicidad invertida. ¿De qué nos viene a hablar un poco esta duplicidad? Habla... ¿Qué es la duplicidad, no? ¿Qué es dividir las cosas? ¿Cómo estamos dividiendo las cosas? ¿Cómo estamos separando el pensamiento del ser, el pensamiento del sentimiento? ¿Sí? ¿Cómo estamos también? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Bajo qué concepciones, sí? ¿Bajo qué... Bajo qué manera de juzgarlas, sí? ¿Por qué estamos juzgando? ¿Qué estamos juzgando? Esta carta me habla, me hace sentir de una persona que no está teniendo las ideas totalmente claras para tomar las decisiones, ya sea el tema que a vos te esté resonando. Al salir la duplicidad invertida, lo que me hace sentir y lo que siento que por ahí los arcanos nos están tratando de decir, es que tenemos que empezar a prestar atención la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos las decisiones, sí? ¿Cómo tomamos las decisiones, para qué, sí? ¿Y con qué objetivo? Bien, vamos a seguir con la siguiente carta que quizás ayude un poco a entender esta. La siguiente carta que salió es la carta del arrepentimiento, sí. Esta salió al derecho, sí. En la carta número 55, el 5 en la numerología representa el pentagrama. El espíritu sobre los cuatro elementos, sí. A mí esto de decir el espíritu sobre los cuatro elementos me hace sentir que somos nosotros mismos viendo las situaciones desde una perspectiva elevada, sí. Fuera de el foco en el problema, sino poner el problema enfrente y analizarlo. Por eso se da este arrepentimiento, por eso se da esto de saber analizarlo desde otro punto de vista. Entonces, si sale primero la duplicidad y luego el arrepentimiento, nos están hablando de no solo empezar a tomar calma, con calma las decisiones que vamos a ir propiciando, sino también hacer un mea culpa de las decisiones que sentimos que de alguna manera nos perjudicaron o no rindieron como nosotros quizás creíamos que iba a suceder por el hecho de no saberlo mirar desde arriba, ¿sí? Entonces, siento que los arcanos nos están diciendo que empecemos a observar las cosas realmente, ¿sí? Desde otra perspectiva, no solo desde nuestro propio individualismo. Porque, por ejemplo, la siguiente carta que salió es la fortuna, ¿sí? La fortuna invertida. Voy a poner así, así ustedes pueden ver bien la imagen. Bien, esta carta de la fortuna es la número 26. El 2 es la dualidad, la causa y el efecto, hombre o mujer. Y el 6 viene a hablar más de una energía masculina, sobre no bien la fuerza superior de nombre, sino también una realización de hechos. La fortuna invertida nos habla también de haber tomado ciertas decisiones que quizás alimentamos mucho un espacio en el que tendríamos que ser más dual, ¿sí? Más... Si vamos a encapsular las dos cosas, ¿sí? Nuestras dos decisiones, nuestras dos perspectivas, que lo hagamos desde la virtud de el poder reconocer también nuestros propios errores, ¿sí? De poder analizar las cosas de tal manera que no simplemente, digamos, esto, tomar una decisión apresurada. Creo que más que nada está hablando de tomar las decisiones con un poco más de calma, tratando de analizarlo, siendo sincero con uno mismo, ¿sí? Haciendo las cosas con más calma y también la fortuna que nosotros tengamos, que sintamos, que tengamos. No hablo directamente de bienes materiales, sino de bienes más específicos, más arraigados quizás al ser, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, demostrar ganas verdaderas y no a medias o no simplemente por querer aparentar o por querer regalarlo o por un sentimiento de carencia, ¿sí? Sino el dar por sentir que damos y también creo que estas cartas ponen un poco en alerta de el círculo que nos rodea, ¿sí? De prestar atención a quien le estamos dando atención y si realmente es una persona grata, ¿sí? Y que no sea que lo estás dando por, vuelvo a repetir, por un sentimiento de carencia o por simplemente querer complacer. Vamos a sacar una carta más, ¿sí? Vamos a pedir un consejo a los arcanos de qué podemos hacer ante estas cartas que han aparecido, ¿sí? Qué decisión, qué sería lo más oportuno, ¿sí? Qué consejo tienen los arcanos para los y las de Virgo. Bien. El renacimiento. Siento que esta carta, ¿sí? Al también, el 7 otra vez, el 7 es el, bueno, otra vez no. El 7 es el número de la divina armonía, ¿sí? De la suerte también, como se lo conoce. Y el 8 sí habla de la fuerza superior del hombre, sí, es un número con mucha energía masculina. Esta carta me salió invertida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo pedí un consejo y me salió el renacimiento invertido. Siento que lo que nos quiere decir es que vas a lograr lo que necesitas, ¿sí? Lo que estás buscando de alguna manera va a llegar, ¿sí? Pero va a haber que prestar mucha atención a nuestros círculos, ¿sí? A cómo nos manejamos con nosotros mismos y cómo nos manejamos con los demás. Porque quizás sea un mes un poco alborotado, ¿sí? En cambios, en situaciones, en cambios de perspectiva, cambios de círculos, ¿sí? Así que, bueno, más o menos eso sería lo que nos depararía para el mes de febrero. Para los y las del signo Virgo. Nada, si esta lectura te resonó, si te pareció alguna parte, algún punto que lo sentías así, que estás atravesando una situación similar, nos gustaría que nos dejes un comentario porque a nosotros nos sirve mucho como comunidad para seguir creciendo. Me sirve a mí también particularmente como tarotista, ¿sí? Tener una evolución. Y, nada, obviamente que si no fue el mensaje para vos, simplemente hay que dejarlo ir. Y, bueno, nos estaremos encontrando próximamente. No se olviden que tenemos una página que es tucomunidadfénix.com Y, además, te podés suscribir a este canal que vamos a estar también trayendo mucha información nueva para las personas que lo estén necesitando. Así que, bueno, gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!